Queridos hermanos y hermanas, espero que estéis bien y con par en medio de este tiempo que no es nada fácil que estamos viviendo. Me da mucha alegría saludaros con motivo de la fiesta de San Juan de la Cruz. Estamos en un tiempo que es precioso, que es el tiempo del Adviento. El camino del Carmelo es siempre un tiempo de Adviento, decía Isabel de la Trinidad. Han pasado ya tres meses desde el capítulo general y nos encontramos poco a poco iniciando este camino. Estamos aprendiendo y estamos escuchando mucho. Agradezco y valoro mucho todo lo que he recibido como herencia de los que me han precedido y de todos los que antes han trabajado tanto al comenzar este servicio mío como general de la Orden. Me siento muy sostenido, os lo confieso, me siento sostenido y acompañado de todos vosotros. Y aquí, en esta casa especialmente, se siente mucho esta comunión, en esta comunidad, con toda la gran familia del Carmelo Teresiano. Estoy convencido de que vivimos en un tiempo muy fecundo. La semilla está siempre escondida en la tierra del presente. Sin duda, pido a María y a José que nos enseñen a vivir en la espera alegre de la vida que siempre están haciendo. Siempre. Contra toda esperanza y contra toda dificultad. Os propongo, en una carta que acabo de escribir, a toda la Orden, que hagamos juntos un camino de sinodalidad. Al estilo de San Juan de la Cruz, como él vivió a la escucha, siempre receptivo. Y que nos abramos a la propuesta que nos hace la Iglesia en estos años de sínodo, con audacia y con creatividad. No como espectadores. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno, de vosotros, de vosotras. Os deseo un feliz tiempo de Adviento y que Dios os bendiga siempre.